Bismarck Travel Discovering the Magic of Travel Presentó Hola amigos de Cancún Channel, nos encontramos en las instalaciones de Plaza Hong Kong En un evento que nos ha platicado nuestro amigo Federico Buenos días Federico Buenos días, un gusto Platícanos el tema de este día que es de hepatitis, la erradicación de la hepatitis Platícanos un poco del tema Bueno, este es un proyecto mundial de erradicación de hepatitis llamado Hepatitis 0 Es un proyecto de Rotary Club Mi hermano y yo somos embajadores de este proyecto Estamos viajando todo el mundo en un auto Acá México es el 15º país Por donde pasamos, nosotros hacemos pruebas rápidas de hepatitis gratis a la población Creamos nuevos embajadores que son personas que van a seguir con el proyecto en cada lugar Y hacemos charlas informativas Entonces ahora acabamos de platicar acá con los clubes rotarios de Cancún Que son cuatro clubes Los clubes se interesaron mucho por el proyecto Y parece que los clubes van a ser embajadores del proyecto acá en Cancún Entonces a partir del momento que los clubes son embajadores Ellos empiezan a recibir las pruebas rápidas de hepatitis C De manera gratuita para hacer, entregar eso a la comunidad sin costo Entonces nosotros estamos muy contentos La hepatitis es una enfermedad bastante complicada Es una enfermedad que tiene casi 500 millones de personas infectadas en el mundo La hepatitis B y C Pero lamentablemente de esas 500 millones de personas Solo 5% están diagnosticadas O sea, es como de cada 100 personas Que tienen hepatitis, solo 5 saben Por ser una enfermedad sintomática que no genera dolor No hay síntomas Entonces la persona no se da cuenta que tiene la enfermedad Y la única manera que uno puede saber Si tiene o no la hepatitis B y C Es haciendo la prueba Entonces por eso el objetivo principal del proyecto es Dar la oportunidad a las personas a tener el diagnóstico temprano Para que se pueda conseguir la cura Y también el proyecto está criando clínicas por todo el mundo Todo lo que dice respecto a las clínicas Sea consulta con el hepatólogo Acceso al examen que se llama Fibroscan Que en muchos países es muy difícil el acceso Y solo está en las clínicas privadas Con un costo altísimo Entonces y las pruebas rápidas Todo eso cuenta la clínica Prueba rápida, el hepatólogo y el Fibroscan Todo eso es gratuito también En la Ciudad de México la clínica va a llegar Creo que va a ser inaugurada en un mes más ¿Y ustedes cómo se mueven a través del mundo con los recursos? ¿Les brindan ayuda, donativos? No, nosotros somos 100% voluntarios Hemos trabajado por varios años para ahorrar recursos Y para hacer este voluntariado por el mundo ¿Y por qué nace ese voluntariado? ¿Tuvieron un caso ustedes en la familia? ¿Algún amigo? No, nosotros somos rotarios Y los rotarios siempre ponen su tiempo a disposición Para ayudar a los otros Queríamos hacer un viaje de vuelta del mundo Mi hermano y yo Pero no queríamos que fuera un viaje solo a turismo Queríamos hacer algo social Queríamos dejar algo por donde pasáramos Como una semilla en cada ciudad Para que eso pueda generar frutos Y así nace la idea de Además de viajar a hacer un voluntariado En un proyecto tan bonito y tan importante Como hepatitis 0 Dejar huella por donde pasen Exacto ¿Quién está en Roo? ¿Qué estado sigue o qué país? Bueno, ya pasamos por alguna ciudad Del sur del país De acá seguimos a Mérida Palenque Tahuatl San Cristóbal San Cristóbal de las Casas Oaxaca Guadalajara DF Hay por lo menos Hay unas 10 ciudades más Que vamos a recorrer por todo el México Y después entramos a Estados Unidos Canadá Y terminamos la etapa Que llamamos Américas Después enviamos el auto a Sudáfrica Donde empezamos la segunda etapa del viaje Que es África y Europa La tercera etapa del viaje Es Rusia, India y Asia Y la cuarta etapa es Australia Y ahí finalizamos Oye, pues es un camino muy largo todavía 2017 te va a llevar todo el año No, ya arrancamos el viaje El 30 de octubre de 2015 Entonces ya llevamos casi un año y cinco meses Pero aún tenemos tres años más Por delante No, pues felicidades por ese proyecto Que como bien dices Es importante que la gente sepa Que tienen esa enfermedad Porque la gran mayoría no sabe Y desgraciadamente acaban mal Amigo Federico ¿Algo más que nos quieras agregar? No, solo eso Que es muy importante Tener el diagnóstico temprano Porque hoy 3 mil personas Al día mueren con hepatitis Entonces esas personas Están padeciendo de esta enfermedad Justamente por no tener la información Por no enterarse que está enfermo Entonces a partir de ahora Ojalá A la fuerza de los cuatro clubes rotarios De acá de Cancún Podemos llevar estos reactivos De manera gratuita a la población Pues amigos de Cancún Channel Ustedes ya escucharon Acérquese a los clubes de rotarios Para hacerse la prueba Y que ellos con gusto se lo harán Gracias por la entrevista A ustedes Y nosotros amigos de Cancún Channel Continuamos con la programación Besmart Travel Discovering the Magic of Travel Presentó ¡Gracias! ¡Gracias!